Música Sabíamos que teníamos un torneo muy difícil con equipos muy fuertes físicamente y si bien no esperábamos tener un punto sobre 6 sabemos que en el lugar de la victoria podemos clasificar al Kaos y eso nos lo estamos dando para mí. Sí, obviamente la reacción que tuvo el equipo, el coraje que tuvo para ir a buscar un 3-0 cualquier equipo con un 3-0 se levanta y se va a su casa y nosotros nos seguimos buscando asumiendo más dego porque nos llegaron más veces, pero sabíamos que necesitamos descontar esa diferencia de gol que la descontamos y hoy nos ayudó mucho. Sí, la verdad que sí, es como la previa de lo que se puede llegar a venir y está muy bien, estamos tranquilos y estamos seguros de que vamos a entrar a esa cancha a dejar todo, nos puede salir bien o mal, pero sabemos que vamos a entrar con todo a ganar la competencia. Lo demostró porque es un equipo que tiene coraje, que le gustan los desafíos y creo que si nos puede salir bien el planteamiento con Austria y poder ganar vamos a salir con mucha confianza para ganar ese partido. No sé si es el orgullo, el orgullo te lo tocan siempre que perdés o que empatás, estos argentinos necesitamos ganar, queremos ganar y obviamente deseamos que el partido de Colombia, como decían, sea positivo para nosotros y podamos salir con mucha confianza para la lucha del gol de México. ¡Ah! Especial de Colombia ¡Ah! Especialmente Desde el año ¡Gracias!